¿Qué es el gobierno de la provincia? En la época de elecciones varias decenas de miles de ciudadanos paraguayos o bolivianos o brasileños para que lo voten. Yo me pregunto, ahora, si efectivamente es el gobierno de la provincia en cuestión, le resulta mucho más fácil darle un documento legítimo que hacerle uno falso. El caso de sustitución de identidad es el que parece interesante, pero efectivamente cuántas sustituciones de identidad hay. Y si hay sustitución de identidad parece que fuese un fenómeno, una endemia local a Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes. No sucede aparentemente en Vicente López, en San Isidro, no. Te parece que los que fraguan identidad son todos negritos y feos y pobres. Yo puedo identificar a alguien por determinados rasgos biométricos. Su impresión digital, la forma del rostro, el iris, hasta la forma de caminar es un identificador biométrico. Y son relativamente buenos en el sentido de que efectivamente distinguen una persona de otra. Son muy malos como autenticadores. Es decir, para reconocer que el que tiene ese dato biométrico tiene capacidad de realizar algo y lo está realizando por su voluntad. Porque permite una ventaja comparativa en el control de las elecciones, aquel que sea capaz de controlar el sistema de autenticación, usualmente los gobiernos, porque le da al que tiene esa capacidad una lectura segundo a segundo de las elecciones, metadatos sobre las elecciones. En realidad, el que tiene control sobre esa información no sabe por quién la gente está votando, pero se supone que tiene una demografía, más o menos, y sabe que en este barrio tiene posibilidades de ganar y en este barrio seguramente pierde. Entonces, si la proporción de votantes en el barrio en que generalmente pierde es más alta de lo esperado, va a hacer todo lo posible por empiojar la elección, demorarla, cerrar justo sobre la hora, de modo tal de reducir la voluntad de los votantes. Y donde generalmente gana, hay poca actividad, bueno, va a movilizar el aparato que tenga disponible para acarrear votantes. O va a agarrar el telefonito o el sistema de telefonía celular y le va a avisar a todos los empleados del Estado, acabo de darme cuenta que no votaste, o a los que reciben la Asignación Universal. El requerimiento del Código Electoral es expreso y clarísimo. Todo el que se presente a votar con su documento de identidad tiene derecho a votar. Entonces, si yo no quiero que lean mi huella digital, nadie me puede impedir votar. Esto es lo que la ley dice y no hay acordada resolución o capricho que pueda determinar lo contrario.